Hola, bollitos. Antes que nada empiezo deseándoos una muy feliz Navidad, ya que mañana es Nochebuena. Espero que lo paséis muy bien junto a vuestros familiares, amigos y, bueno, pues toda esa gente bonita que os acompaña a lo largo del año. El título de este vídeo es Peñafiel revienta a la reina Leticia. Bueno, Jaime ha hecho el más difícil todavía, si ya lo que él cuenta en su libro Leticia y yo ha llamado muchísimo la atención. Jaime se ha expresado nuevamente sobre la reina y ha dicho cosas que son muy, muy impactantes. Las vamos a ir viendo ahora mismo. Pero antes de pasar a ver estas declaraciones de Jaime Peñafiel, os invito a que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita de notificaciones y que una vez le hayáis dado a la campanita de notificaciones, seleccionéis todas para que os lleguen todas las notificaciones. Además, en comentarios, el primer comentario fijado, veréis que es un link a un canal de WhatsApp que he hecho y allí voy poniendo todas las novedades de vídeos que subo a YouTube. Así no os perdéis nada. Bueno, pues como decía, vamos a ver estas declaraciones de Jaime Peñafiel, porque realmente son muy impactantes. Y imagino que después de esto, tanto la reina como el rey estarán enfadadísimos porque les da a los dos muy fuerte, aunque se nota que contra quien más en contra está es con Leticia. Vamos a pasar a ver estas declaraciones ahora mismo. Esta entrevista la ha concedido Jaime a El Matí de Cataluña Radio y bueno, pues ya empezamos a verla ahora mismo. Don Jaime Peñafiel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, muy bien. Muchas gracias por recibirnos en su casa. Es un placer, en vuestra casa. ¿Qué está pasando en España? ¿En lo que te refieras? A la monarquía. Bueno, la monarquía trae a los mal momentos todas. En Dinamarca hace poco ha habido un escándalo con el heredero. En Suecia se ha publicado un libro sobre la vida sexual del rey Carlos Gustavo y su afición a la prostitución. En Inglaterra, para que os cuento, Inglaterra, eso está al cabo del día. Y ahora la ha tocado a España. O sea, en España ahora mismo, Leticia y Felipe, ¿tienen una relación estable, crítica? En su matrimonio atraviesa una mala situación. No es nueva, cierto que no es nueva. No es ahora. Desde hace tiempo, la convivencia afecta también a las familias reales, a los patrimonios reales. Lo que pasa es que de pronto aquí, el pessoal ha sabido que Leticia es una esposa infiel. Eso ha sabido. Por la persona que ha sido el amor de su vida, como Jaime del Burgo, que ha sido mi informador. Lo que cuenta, pienso que todo es verdad. Lo que no sé por qué. El tema es no sé por qué. Aquí destruye ese matrimonio por venganza, posiblemente. Cuenta cosas que no se debían de contar. Pues yo en mi libro solamente cuento el 1%. Jaime, en esta primera parte de la entrevista, habla de la crisis que sufren diferentes monarquías. Ahí no le falta razón. Habla del caso del príncipe Federico de Dinamarca, Mede de Donaldson. Un tema que sigue interesando muchísimo a la gente. Recordemos que él estuvo en Madrid, entró y salió de casa de Genoveva Casanova. Se refiere también a un libro que se ha escrito en Suecia sobre las aventuras extramatrimoniales del rey. No es la primera vez que este tema se saca. Incluso yo recuerdo hace unos años, estaban de vacaciones la familia real. Era ya por la noche y había un grupo de periodistas en la puerta del hotel. El rey lo que hizo fue acercarse a ellos, les preguntó cómo estaban y consintió en que le hicieran algunas preguntas. Bueno, cuando le inquirieron sobre estas supuestas infidelidades, que también se hablaba en un libro, él dijo que es un tema que hemos tratado en familia y que ya está resuelto. Luego también habla del matrimonio de Felipe y Leticia. También dice que están en un momento difícil porque se han descubierto las infidelidades de ella con Jaime del Burgo, que según él es el amor de su vida. Vamos a seguir escuchando a Jaime ahora mismo. Todo el mundo lo sabe, que valgo más por lo que callo que por lo que cuento. Y lo que callo, tengo que callarlo porque afecta a la intimidad más íntima del ser humano. O sea, usted tiene detalles de otras relaciones de Leticia, por ejemplo. Claro, la contó Jaime del Burgo. ¿Pero hay más relaciones? Según él sí, según él sí. Según él sí. Yo creo, tengo que decirlo, digo con todo respeto, Felipe es una buena persona, pero un pobre hombre. No tiene carácter. Ella tiene muchos carácteres. Es muy mandona, lo cual no está mal. No está mal que una mujer mande. Aquí viene una de las primeras grandes revelaciones. Dice Jaime Peña Fiel que Leticia le habría sido infiel al rey con más personas que Jaime del Burgo. Al segundo apostilla que eso es lo que le ha contado Jaime. Bueno, realmente esto cuesta un poco de creer y es por sentido común que yo lo digo. A ver, todas las personas que forman parte de familia real, reyes, princesas, cuando salen llevan escoltas. No se pueden deshacer de los escoltas porque el trabajo de estos equipos de seguridad es velar porque no les pase nada. Entonces yo no sé cuándo la reina ha tenido tiempo para verse con otras personas. Por esto yo lo pongo en duda. Yo lo que hago es aplicar la lógica a la situación de cada persona. Bueno, vamos a seguir escuchando a Jaime Peña Fiel que también recordemos que tira ya la primera bala a don Felipe. Le dedica un adjetivo pues que no sale muy bien parado. Seguimos escuchando a Jaime. Tampoco está mal que una mujer tenga la vida que quiera, ¿no? No, eso no. La que quiera no. ¿Por qué no? No, pero que mande sí. Yo estoy casado con una mujer que manda mucho, lo cual es fenomenal. Es más, leticia, tengo que decir cosas, no ha engañado a nadie. El día de la presentación del novia con el Paso del Pardo ya manifestó su carácter. Cuando mandó callar a Felipe, que la prensa cortesana española, que es muy cortesana, después dijo, ¿cómo se ha podido faltar el respeto al príncipe? No, era el príncipe que estaba faltando el respeto a ella, porque ella estaba en el uso de la palabra y ella le intervino. Y ella dijo, déjame hablar a mí, lógicamente. Desde entonces ha marcado su carácter, su terreno. Lo que pasa es que ella se ha olvidado de que ella no es la reina, que no lo es. Ella es la consorte. Bueno, pero al final es la reina, ¿no? No, no, no es la reina, es la consorte. Las monarquías no son bicéfalas. La esposa del Estado es el jefe del Estado, que es Felipe, y en España es un rey. Ella es la consorte, la esposa del jefe del Estado. Punto, que no es poco. Lo que pasa es que Leticia no ha medido el terreno fácilmente. Y eso ha pasado en varios pueblos. ¿Por qué diría, don Jaime, que no se ha hablado en España de este tema? No se hable, vuelvo a repetir, porque la prensa española, y yo soy periodista, es muy cortesana y muy babosa. O sea, ¿hay voluntad de la Casa Real de que no se hable de este tema? No, absolutamente. La Casa Real ha sido respetuosa con el silencio de la prensa. Pero es que mientras todos los periódicos del mundo, incluso los de Australia, yo he contestado entrevistas en Australia, en Francia, en Inglaterra, en Italia, aquí no hay nada. O sea, con todo lo que ha pasado nadie te ha llamado para hablar del libro, por ejemplo. Nadie. ¿En España? No. A veces te tienes que reír porque, dice, nadie le ha llamado para hablar del libro. Yo hace más de una semana, primero le llamé, no me cogió el teléfono, luego le puse un WhatsApp diciéndole, Jaime, a ver si te vienes al canal y hacemos una entrevista sobre el libro. A mí no me ha contestado nadie. Sé que hay otros periodistas, compañeros, que lo han intentado y han recibido la misma respuesta, el silencio. Decir que no se ha hablado de este libro en España es una barbaridad. Las televisiones no lo han tocado, eso es cierto, todas, yo no sé, hablo de las más importantes, pero, por ejemplo, televisión española hace ya muchísimos años que información sobre la casa real simplemente se ciñen a lo institucional, nada más, no entran en estos dimes y diretes, en estos temas que afectan a la intimidad de las personas que conforman la familia real. El resto de televisiones, pues, no sé, quiero decir las importantes, Antena 3, Telecinco, bueno, por ejemplo, TV3, sí que sé que han hablado de este tema, Euskal Televista ha hablado, luego las revistas del corazón han hablado también, yo he visto informaciones en lecturas, en semana, en 10 minutos, digitales, los digitales han escrito todos, algunos periódicos también han escrito y, por supuesto, en YouTube estamos hablando del asunto. Entonces, aquí Jaime Peñafiel, a quien yo adoro, he trabajado con él, está mintiendo. Lo que yo creo que él y la editorial están midiendo mucho a quien le dan las entrevistas y debido a que hay mucha crítica también, como todo, tiene mucha gente a favor, pero tiene mucha gente en contra, tampoco no se quiere enfrentar a según qué periodistas que le podrían hacer una entrevista preguntándole de todo y que fuera un poco un ping-pong, ¿no?, una pregunta, una re-pregunta. Esta es la decisión que ha tomado. Él dice varias veces, la prensa babosa, la prensa cortesana, bueno, eso es una cosa que él utiliza para parar las críticas que se vienen hacia él, porque mucha gente también opina que Jaime está obsesionado con Leticia y no es un tema económico, porque os digo que Jaime tiene la luz y el agua apagada hasta que se vaya de este mundo. Entonces, él diciendo esto deja mal a los demás, los desacredita y, bueno, quiere que la única verdad que hay es la suya, pero esto yo no lo veo así. Cada persona cuenta la información que tiene, llega hasta donde tiene que llegar y si no le parece bien, pues no le parece bien. A mí, en este caso, que yo jamás me he metido con Jaime Peña Fiel, porque yo considero que le han hecho este encargo de libro, para él es una bicoca, por lo que a él le gusta mucho el tema Leticia, el poder tener a mano a Jaime del Burgo y que le cuente muchas cosas. Entonces, para mí, él ha hecho un trabajo dejando aparte filias y fobias. Pero yo, en mi caso, pues no me parece bien este machaque que se le hace a la reina, ¿no? Y que siempre sean las mismas personas, porque hay que reconocer que desde que ella, pues, se casó, se convirtió en princesa de Asturias, empezó la trituradora de picar carne, ¿no? Y, bueno, todos son críticas a Leticia, se dice cualquier cosa, entonces, pues, todo el mundo no va a estar de acuerdo con lo que dice Jaime, de la misma manera que todo el mundo no va a estar de acuerdo con lo que digo yo y esto es una cosa que hay que asumirla, siempre que nos la digan, con educación, con respeto y sin insultos, tenemos que asumirlo porque hacemos un trabajo público. Pero, bueno, yo creo que esto es una táctica que él ya cogió hace tiempo y, bueno, pues, le va bien. Seguimos escuchando esta entrevista que Jaime Peñafiel ha dado a Cataluña Radio. Ha pasado, ha pasado algo. Hombre, ha pasado, porque ha habido unos tuits, ha habido un libro. Me parece que no ha pasado nada, no ha pasado tanto. Es un matrimonio destruido. O sea, ahora mismo ya no existe este matrimonio. No, es que no puede existir, porque los escándalos son públicos. Quizá no por culpa mía, que yo soy muy respetuoso, por culpa de la persona que ha sido el gran amor de Leticia, como es Jaime del Burgo, se llama como yo. El escuñado. Claro. Entonces, ha contado cosas que vuelvo a decir no sé por qué. Ojo a lo que dice Jaime, en su parecer, el matrimonio ya no existe, está roto, bueno, que no pueden estar bien debido a lo que ha contado Jaime del Burgo. O sea, que según él, ahora mismo lo que están haciendo es un paripé. Bueno, yo no sé si es opinión, si es información, pero vamos, él tiene claro que el matrimonio de Felipe y Leticia está roto. Introduce él también aquí a Jaime del Burgo. Por primera vez vais a ver que Jaime revela los motivos por los que él cree que Jaime del Burgo le ha dado estas declaraciones a él para que salgan en su libro Leticia y yo, Editorial Almuzara. Vamos a seguir escuchando a Jaime. Sé que sí es una venganza, tiene todo el sabor de una venganza. Y ha contado cosas que a mí no me parecen bien. Por eso yo digo, yo en mi libro he contado una mínima parte de todas las conversaciones que yo he tenido con Jaime del Burgo, que han sido muchas, mucho tiempo. Y he seleccionado aquello que tenía que saberse. Porque claro, yo es que la gente dice que yo la he tomado con Leticia. Nunca yo no la he tomado con nadie. Lo que pasa es que Leticia, desde el primer momento que Felipe anuncia su compromiso, yo como periodista tenía la obligación de que la gente subiera quién era. Claro, de hecho, hay quien dice que usted es el enemigo número uno de Leticia. Yo no soy enemigo de nadie. Soy independiente. Pero amigo de Leticia no eres. Yo no soy amigo de un personaje público. Tengo que mantener la distancia. Del rey emérito sí que usted tenía una relación de amistad. Sí, pero mantengo la distancia. Yo no puedo presumir de ser amigo del rey. Pues de Leticia no ha habido distancia y no ha habido amistad. Es que un rey no puede tener amigos, para empezar. Dios me lleva muy bien. A mí me ha distinguido él, no yo. El día que juran como rey de todos los españoles. Él quiere que yo pase esa tarde con él a sola y con la reina en la zazuela. El único. Y ahí no llama nadie. Ni suena el teléfono, ni toca la puerta. O sea, usted estuvo el día que el rey... El 22 de noviembre del 65. Es nombrado rey y usted está ahí, a su lado. Yo estoy esa tarde, después de la jura en las cortes, a las 1 y 20. Finalmente, me llamaron para que yo me fuera esa tarde a la zazuela. ¿Con Leticia no estaba, por ejemplo, cuando fue reina? No, no, no. Felipe no se había casado ni mucho menos. Por eso. O sea, hay diferencias, digamos. No, no sé, me distinguió. O sea, que yo nunca abuso de la amistad que no debo abusar. Estoy satisfecho. ¿Pero qué no le gusta de Leticia? Primero su pasado. Para empezar. Ahí se equivocó Felipe. Lo tengo que decir. Ahí se equivocó Felipe. Es decir, cuando él la conoce, ella está casada, está embarazada. ¿Pero qué problema hay? Hombre, hombre, un problema. Hombre, pero sí que hay un problema. Claro que hay un problema. Y viene el problema y viene después cuando ella aborta. ¿Pero por qué hay un problema? Hombre, porque está embarazada. Hombre. Pero el problema, ¿dónde estoy? No veo el problema. O sea, en una monarquía no puede haber una mujer que ha estado casada. Sí, pero no que esté embarazada en ese momento con el consor de Felipe y aborta. Porque sabe que con ese embarazo no puede convertirse en la futura consorte del rey de España. Una mala gestión, digamos. Eso es una palabra suave. Y además hay algo, y lo tengo que desvelar aquí, que ella le pide que limpie restos del aborto en la clínica Dator para que nadie se entere. Hombre, 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 no me digas que eso no es, eso es grave. Felipe, es un delito, es un delito. El señor Felipe se lloró. Felipe vuelve a decir, es una buena persona, pero un pobre hombre, sin carácter. Es mi opinión, lo digo con todo respeto. Esta parte de las declaraciones son muy duras. Él hace referencia a un episodio, para mí muy íntimo y privado, que contó el primo de la reina Leticia, una intervención en una determinada clínica de Madrid. Yo que leí el libro, no queda claro que eso se produjera cuando ella conoció a Felipe. Tendría que volver a mirarlo, en cualquier caso, es algo que entra dentro de la máxima intimidad de la persona. Y a ponerle la cruz por eso, también se la pone porque, dice, en ese momento estaba casada, se equivoca, estaba divorciada. Habla que lo de la interrupción del embarazo es un delito. La desaparición de pruebas es otro delito, dice él. Bueno, vamos a ver. Aquí volvemos a lo de siempre. Lo que no les gusta a un cierto sector de gente son los orígenes de Leticia. Una familia de clase media. Hay épocas que lo han pasado mejor económicamente. Otras peor en este sentido. Y bueno, es una mujer que tuvo sus relaciones, como todos, antes de casarnos. Y bueno, tuvo experiencias en la vida. Pero no nos podemos engañar que lo que más molesta a estos sectores tan críticos, donde yo incluyo a Peña Fiel, es que ella no tiene lo que ellos consideran el pedigree real. Y como no lo tiene, pues entonces, mira, ya no la queremos. Porque ellos siguen la máxima de don Juan de Borbón. Una reina no tiene que tener pasado. En el tiempo que vivimos actualmente, incluso cuando los reyes empezaron su noviazgo, era imposible encontrar a alguien que no hubiera hecho su vida estando soltera. A no ser ya que hubieran cogido a una persona adolescente que hubiera estado encerrada en el campo o en un castillo. Todo esto es que a mí rezuma clasismo, rezuma machismo. Esto no creo yo, no creo yo, que sean cosas para decir que una persona está invalidada para ejercer un papel en su vida. Porque por ese rasero, pues habría mucha gente que no habría tenido ninguna oportunidad. Jaime es muy duro en este sentido, es muy duro. Y él que dice que es una persona que tanto mira las formas, que él no quiere hacer daño a nadie, que tantas cosas, que se calla. Hombre, hay una cosa que él como buen periodista sabe, es el tema en la salud está muy protegido. Y por ahí te vienen demandas. Encima, hacer público, como hizo público el primo de la reina. El tema este de esta intervención en una clínica madrileña, que él lo saque, lo ha escrito varias veces, porque según él, en otro de sus libros, él contaba que, bueno, esto era lo que la distanció de la reina Sofía, porque cuando salió el libro del primo de Leticia, se enteró de esta intervención y que no quiso saber prácticamente nada más de ella. Yo no creo, no creo que esté bien airear estos detalles. Detalles que primero tendríamos que saber si es cierto lo que él dice, que eso ocurrió en el momento en que estaba con Felipe, porque, vamos, la está dejando como una trepa, evidentemente. Están diciendo que había otra persona con la que estaba, que conoció a Felipe y que dijo, me monto en este tren y me voy. Bueno, y debía protegerse un poco esto, porque no es un plato de gusto para nadie el tener que hacer esto. Vamos a seguir escuchando a Peñafiel, lo que cuenta en esta entrevista, que, como veis, no tiene desperdicio. ¿Rey Emérito, en las últimas horas o días? No. ¿No ha hablado de ese tema? No, pienso que debe estar, no satisfecho, donde las toman, donde las dan, las toman. Felipe y Leticia, con la ayuda de Sánchez, expulsaron de su casa y del país. Hombre, eso es una cabronada, no me digáis que no. El único caso donde un hijo expulsa a su padre contra la Constitución, el artículo 19, le digo yo a nuestros telepestadores, el artículo 19 de la Constitución, donde dice, no se puede expulsar a ningún ciudadano del territorio español, ninguno. Y ni se puede prohibir a ningún ciudadano entrar en su territorio. Si no lo sabían en Zarzuela, deben de haber informado a Felipe. Pero ha vuelto el rey, ha ido veniendo por aquí. Pero no le permite. Cuando le no juró la Constitución, ese día no pudo dormir siquiera, se tuvo que dormir a Londres. No le permitieron quedarse aquí. Pero estuvo aquí. Viene, claro, vino, vino, pero vino una zorra nada más. Entonces, eso está contra la Constitución. ¿Va a volver el rey? Sí. ¿Va a volver? Es que tiene que volver. Es que no puede estar ausente de su país. No hay nada que se lo prohíba nada más que Sánchez, Felipe y Leticia. Pero usted que tiene contacto directo, digamos. ¿Usted considera posible la vuelta del rey a Estable? Es que no es posible. Es que tiene que volver. ¿Pero va a volver o no va a volver? Sí va a volver. Para empezar va a volver para el cumpleaños de enero, el día 22, que cumple 60 años. ¿Debía de quedarse? ¿Por qué se va a marchar? Es que se puede marchar voluntariamente, pero nadie tiene derecho a expulsarle. Y su hijo contra la Constitución, contra el artículo de la Constitución, le expulsó de su casa y del país. Con esos rumores de Leticia, hay quien dice que el rey Inmédito está detrás. No, va. Leticia es una mujer independiente y libre. Lo era como soltera, que tenía todo su derecho. A mí no me gusta bucear en la vida de una persona que ha sido soltera. Como soltera tenía derecho a tener sus amores, sus amoríos. Yo estaba en Guadalajara, México, cuando yo estaba allí, conozco toda su vida. Pero yo eso tengo un respeto, con mi silencio, porque era una persona libre e independiente. Ahora, una vez que se casa y se convierte en la consorte, hombre, tiene que tener un otro comportamiento. Lo que no puede tener, pronto, aventura, aventurilla. Y todo eso, usted diría que están desestabilizando la monarquía. Total, total. O sea, está en crisis la monarquía. Total, es que es escándalo este país. Pasa que tienen la suerte de que la prensa española, yo soy también periodista, es lo que es. Una prensa cortesana. Porque nadie ha prohibido que se hable del tema. Porque si no estaríamos en crisis profunda. Estaríamos todavía peor. Eso a lo mejor le beneficia. Pero personalmente debe saber que la situación es muy, muy grave. Porque la gente, todo el mundo lo sabe. El libro que yo he escrito va por la tercera edición. Y es un libro descafeinado. En el fondo no cuenta nada. Cuenta muy poquitas cosas. Pero a la gente le interesa el tema. Claro, lo que no puede buscar son los periódicos. Busca mi libro. El único. Me alegro por mí. Pero lo siento, me gustaría que la prensa, porque yo soy periodista, se ocupara del tema. A base del tema, ¿no? Hay también movimientos de la derecha, de la extrema derecha, que le piden al rey que haga más y que frene, por ejemplo, la amnistía. No sé si estos movimientos están ligados a este movimiento que va a cuestionar la monarquía. No, eso es un tema político. Me digo que es que el rey no se puede negar. Es que aquí tenemos que tener presente la Constitución. Y ahora, constitucionalmente no se puede negar. A mí me gustaría que se negara a firmar. Y yo escribí una columna otro día con el nombre del rey Balduino. Le cuentan a nuestros telespectadores lo que pasó con Balduino. Balduino, por un tema de conciencia, que él no quería firmar, abdicó. Lo que pasa es que el gobierno belga tenía mucho respeto por Balduino y le permitió abdicar durante unas horas para no firmar. Yo no le pido tanto. Pero si pudiera, podría hacerlo. Quizá haya algún artículo en la Constitución. Yo he estado estudiando la Constitución. Entonces, llegaba un artículo que podía agarrarse para no firmar. Una especie de renuncia durante un tiempo por enfermedad o por lo que sea. Esto lo hizo un rey belga, me parece, ¿no? Que no firmó al final una ley porque dijo que estaba enfermo. Bueno, ya veis que aquí hay mucha tela que cortar. El episodio al que se refiere del rey Balduino de Bélgica fue porque él era un hombre muy religioso y no quiso firmar la ley del aborto. Por eso lo que hizo fue, pues durante unas horas, abdicar. Se aprobó, pero él no quería tener nada que ver. Aquí lo que Jaime habla es mucho más amplio. Y claro, el rey tendría que estar abdicando cada vez que hubiera un nuevo gobierno, ¿no? Y pues a un sector de la gente no le gustara ese gobierno, no le gustaran los pactos que va a hacer. No tiene nada que ver con lo del rey Balduino. Luego, por otro lado, él remarca que es un pobre hombre, don Felipe, que es tonto. Dice que él no ha respetado a su padre, que lo ha echado junto con Leticia y Pedro Sánchez, ¿no? Como, bueno, el trío de los malignos y los escuchas. Yo me gustaría recordar aquí, cuando salieron todos los escándalos del rey Juan Carlos, la gente, que en el rey Juan Carlos, bueno, en España siempre se decía no hay monárquicos, hay juancarlistas. La gente no le gustó aquel viaje a Botsuana que él hizo, que posteriormente él sale y pide disculpas, dice lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Tengo una explicación. En un momento eso era un safari de lujo. Era un momento muy difícil para España. Había mucha gente, pues que no tenía trabajo y económicamente estaban saliendo adelante gracias a las pensiones de los padres, de los suegros. Fue un momento muy delicado. Cuando ya se levanta este pacto no escrito que hubo durante muchos años entre la prensa y don Juan Carlos empiezan a salir muchas cosas y esto hace que la imagen de la monarquía esté por los suelos. Por eso, tras un largo tira y afloja don Juan Carlos, pues, acepta que tiene que abdicar en otro vídeo explicaré cómo fue ese proceso que fue tela. Estuvo por en medio para que os hagáis una idea, Corina tuvo que abdicar. En principio, él se quedó pero las críticas seguían seguían y seguían. La gente estaba muy en contra. El rey era su hijo y su hijo vio que si su padre seguía en España pues que la institución monárquica se iba al garete porque la gente ya hablaba abiertamente de quitar la monarquía, de poner una república. Entonces, ¿qué hizo? Lo conversó con él y, bueno, pues, le dijo lo mejor es que te vayas. Aquí Leticia no tiene nada que ver porque no tiene poder para eso. No lo tiene. Pedro Sánchez, ya me dirás tú qué poder va a tener para esto. Fue su hijo el que quiso que su padre vio que se tenía que ir porque es que si no la institución se caía, o sea, se acababa con la monarquía y, bueno, se puso un cordón sanitario alrededor del rey Juan Carlos como se hizo en su momento un cordón sanitario alrededor de la infanta Elena de Iñaki Urdangarín y también de la infanta Elena. Yo lo veo más por aquí. Bueno, Jaime habla de este artículo de la Constitución pero, bueno, no es que él no pueda volver. Él, obviamente, si tiene algo, viene. Él va a San Senso, vino al cumpleaños de Elena, se reunieron, pero vivir aquí habría demasiadas críticas y todo el trabajo que está intentando hacer don Felipe que tiene que remar duro, también es muy duro, va a contracorriente, si el padre viene aquí y se instala aquí en España, todo eso es una piedra en el camino muy grande. Ahora, para mí, la decisión de que Juan Carlos se quede fuera o que vuelva a residir a España la tiene su hijo, no la tiene nadie más. Obviamente, todo el mundo tiene su opinión. si le preguntarás a Pedro Sánchez, a Mariano Rajoy, pues cualquiera te haría su opinión. Pero Leticia, aunque el rey no es santo de su devoción, porque no la trató nada bien, estuvo en contra de ella, nada más Felipe la presentó, os digo que no tiene poder para esto. Porque si Leticia tuviera poder, pues seguramente la infanta Leonor, la princesa Leonor, no estaría haciendo la instrucción militar que está haciendo, porque eso es algo que a ella le desagrada profundamente. Bueno, vamos a seguir escuchando a Jaime Peña Fiel. No me he anunciado lo que hay, a silencio absoluto y total. Total. Es que ninguna... ¿Debería hablar? ¿Quién? El rey. Es que es muy difícil. Cuando una persona a su mujer le ha engañado tan públicamente, ¿qué va a decir? No habla, pero algo tiene que hacer. Digo yo, algo tiene que hacer. Hay una opción en España que es el divorcio, por ejemplo. Bueno, pues claro. Pero parece que la familia real no es muy amiga del divorcio porque está llamada Reina Sofía. Entonces públicamente el rey le ha engañado. Públicamente, públicamente. Y yo me pregunto, pero ¿por qué no ha indicado? ¿Por qué no ha indicado? ¿Por qué no se ha divorciado? ¿Le recomienda el divorcio a Felipe? Totalmente. Totalmente. Es una ley al alcance de todos los españoles. Puedo hacer, no pasaría absolutamente nada. Al contrario, son mujeres de... Algo tiene que hacer, digo, algo tiene que hacer. No decir. ¿Qué va a decir? Una persona a la que debe estar sufriendo, yo la veo y me da pena. Me da pena porque es una buena persona sin refuerzo, pero un pobre hombre sin carácter. Leticia, ¿dónde duerme ahora mismo? Es lo que no se sabe. Hay muchas versiones. Si duerme fuera de zarzuela, si duerme en zarzuela, si duerme en la habitación de parada. Eso pertenece a la intimidad más íntima de la familia y no lo sé, no lo sé. Pero usted no lo sabe, ¿seguro? Yo tengo informadores de por la zarzuela y no lo saben, no lo saben. ¿Qué pasa cuando llega por la noche? Se va a otro sitio, duerme Felipe en zarzuela con su madre y Leticia está en el pabellón con sus hijas, no sé. ¿Qué cree usted que vamos a saber en los próximos días? A mí algo que me preocupa y me preguntan me preocupa como español me tiene que preocupar pero bueno, ¿qué explicación le van a dar a las nenas que tienen ya 18 añitos o 19 casi? ¿Cómo van a explicarle lo que ha pasado? ¿Cómo van a explicarle lo que se cuenta de mamá? Jaime da por hecho que el matrimonio de los reyes está roto, que solo es un paripé que van a los actos institucionales y cumplen y habla incluso de que duermen en lugares separados. Dice que el príncipe Felipe él cree que duerme pues en zarzuela donde está su madre, su tía Irene y que Leticia nadie sabe dónde duerme. Si duerme pues en la casa familiar con sus hijas que ha preguntado él que tiene contactos en zarzuela que no saben bueno realmente se tiene que saber dónde duerme la reina Leticia y el rey por una cuestión de seguridad. No pueden coger el petate e irse quien lo tiene que saber lo sabe sobre todo los de seguridad porque esto es primordial. A mí no me ha gustado Jaime el tonito que emplea con las niñas no y las nenas y tal las niñas bueno parece como que se están riendo un poco no hombre no es plato de gusto porque tanto sea verdad como sea mentira estamos ya ante dos mujeres que leen los medios que están al tanto de todo luego no falta gente que también te lo comente pues qué van a hacer los padres pues se reunirán con ella y con ellas y les van a explicar la verdad de lo que haya lo hablarán tranquilamente y se lo explicarán bueno es un tema delicado también y hombre yo no creo que sea tampoco para sacar el tema así como un poco un regusto de decir mira mira en qué brete se ven y ahora las nenas qué pasa no la verdad que no me parece es un tema que me han preguntado muchas veces Felipe tiene 55 años si las cosas van como van de malo de bien y Sánchez no se ha cargado la monarquía que es lo que él quiere quiere ser presidente de república pero como se ve que las cosas siguen como están Felipe puede vivir todavía 30 años dentro de 30 años habrá monarquía no por tanto hablar de Leonor como futura reina a mí me da risa es la princesa de Asturias que ya está bien dejémosla en eso como dijo la vez don Juan Carlos es una niña ya no es una niña es una mujercita pero simplemente es la princesa de Asturias te hablas como futura reina ¿hablas de futura monarquía? pues no don Javier Peña Fiel ¿hay otro libro en marcha o hasta aquí de momento? no quiero recopilar todos los artículos míos que he escrito sobre Leticia desde el primer artículo hasta hoy he ido viendo la evolución de esta muchacha yo le he perdido el respeto porque ella nos ha hecho respetar y mira que yo soy una persona muy optimista de buen carácter no soy vengativo pero ella ha repetido contra mí gratuitamente en una recepción sin venir aquí sin venir aquí me gritó tuve que decir que no me chillara me he señalado con el dedo tuve que decir no me señales porque decía que yo había hablado mal de ella yo ¿qué es lo que he hablado mal de ti? ella hablaba de tú porque somos colegas o éramos colegas sí has dicho que yo estoy triste pero le dije yo eso pero ¿cómo voy a decir esa coña marinera cuando eres la única mujer que duerme con el príncipe de sus sueños? no sabía que eso estaba en víspera entonces se la remitió de mí además yo cuando soy tímido y no me gustó el espectáculo entonces eso delante de Felipe y eso lo vas a contar en todos esos artículos que has ido contando en un libro no es que ha ido la prensa lo yo en el mundo publicó en primera página y hubo ha habido libros en los que se cuentan porque había mucha prensa era el día que le daban la medalla de oro de Madrid a Felipe entonces dio el espectáculo además sin venir aquí además yo estaba calladito en mi sitio respetuoso y ya remitió contra mí al final yo tengo mucho sentido en el humor como vi que ellos se ponían muy mal muy mal y que todo el mundo estaba pendiente le dije ¿me permites el qué? un poema el padre le dije tú que eres muy culta me permites que te diga un poema porque como le dije que me dijo que yo había hecho que estaba triste le dije de pronto un poema de Gutiérrez de Cetina ¿sabes quién es? un gran poeta ¿y qué decía? él dice ojos claros dulces y serenos que de un dulce mirar sois alabados porque si me miráis me miráis airado y después se cambió y dijo yo no estoy airada bueno pues estará discutada ese muso todavía peor la cosa al final ahí empezó todo vaya y ha quedado la gente piensa que yo no me he olvidado aquella fue una anécdota esta última parte de la entrevista decir que Jaime sí que tiene no solamente con Leticia también con la reina Sofía sí que tiene un puntito él de rencor él no le gustó nada que aquel episodio con Leticia dice que Leticia fue allí que se armó lo que él ha explicado ahora a la reina Sofía tampoco le perdona que cuando falleció su hija no le enviara ni una carta de pésame cuando puso el ejemplo que la reina Sofía pues a una señora en casa de una señora que pararon y que le hizo pues les hizo pues bueno como una especie de merienda para llevar la reina sí que le envió una carta y se lo agradeció yo creo que está claro Jaime por mucho que diga no le cae bien Leticia su tema de cabecera desde hace mucho tiempo bueno lo habéis escuchado cada uno que saque sus propias conclusiones y amigos amigas mis bollitos queridos os invito a dar like al vídeo dejadme vuestros comentarios suscribiros suscribiros al canal marcar la campanita de notificaciones y escoger todas y luego también recordad que habrá un mensaje fijado en los comentarios para que os suscribáis a un canal en WhatsApp donde yo allí aviso de los vídeos que voy publicando y así no os perdéis ninguno espero espero que paséis unas muy felices vacaciones de Navidad y nos vemos muy pronto un besito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!